Hola Dani, muy bien cariño, vamos allá. Venga, vamos a ver los ingredientes. Para la receta de hoy, unas chuletas de cerdo con una salsita de verdurita asada, unas patatas de guarnición, un plato completo. Pues por aquí, mira, pimiento rojo, cebolla, tomate, ñoras, que las tenemos en remojo, las chuletas de cerdo, fíjate que pinta tienen, buenísima. Su palito y su canesú. Unas patatillas de estas pequeñas, pan frito, almendra, un poquito de limón para utilizar su zumo, perejil picadito, ajo, enlaminado, ajo picado, sal, pimienta, vino blanco, aceite de oliva virgen extra y por aquí tenemos un poquito de caldo, caldo blanco. Pues te digo que repasamos ingredientes. Cuatro chuletas de cerdo, doce patatas pequeñas, un tomate, una cebolla, un pimiento rojo, un limón, dos dientes de ajo, una ñora en remojo, pan frito, almendras, caldo, vino blanco, perejil, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Y vamos allá, ¿por qué la ñora en agua? Porque las vamos a asar y si no las hidratamos, se nos queman. Vale, de acuerdo. No le vamos a sacar la pulpa, normalmente si la ñora siempre la hidratamos, la raspamos. Sí, alguna vez se lo ha echado alguna cosa y le da un pimiento choricero. Pues no, pero esta vez lo vamos a echar así, lo vamos a echar enteros y para triturarlo después todo junto. Perfecto. Esto por aquí, la verdura que esté bien limpita, esto lo hemos limpiado bien, ya está bien limpito. Esto lo vamos a quitarle los pelillos que... Ahí. A la hora de hornear la verdura, ¿cuál es la forma más adecuada en unas piezas más grandes tal como tú lo estás haciendo? ¿Sí? ¿Mejor que partirlo ahí como para su frito? Pero tiene una explicación muy lógica, que después hay que pelarlas y entonces es mucho más cómodo. Mucho más difícil hacerlo. Claro, mucho más cómodo pelar un pimiento entero que salen las tiritas, tengo que ir trocito a trocito. Vale, vale, vale. Bueno, por aquí, a mí me gusta ponerle... Jesús. No, es Salva este. Sí, pero Salva estornulado. Está gracioso, ¿verdad? Qué simpático. 1 a 0, 1 a 0. Bueno, sí, con el Madrid metió el otro día 4 y ahí el Balsa 5-1 y que... Bueno, ya nos veremos. ¿Cómo son los de Balsa de Cansinos? Sí, eso no tiene... Además de verdad. Bueno, pues nos de Balsa con poca leña. Yo ya soy del Granada, yo ya no estoy, yo ya estoy en otra onda. Yo soy de Lili Turgi, fíjate, yo soy del de mi pueblo y dice, si ya Lili Turgi ni a mí que me importa. Pero es una bella idea, era mi padre de Lili Turgi y yo también. Claro, hay que seguirlo en las tradiciones. Bueno, pues nos vamos con Lili Turgi. Sí, aceite de oliva, un poquito de sal, pimienta y al horno, al horno. ¿Pre-calentado? Sí, si está caliente mejor, bueno, esto no es tan necesario que esté precalentado. Pero bueno, así se ahorra tiempo. ¿Pero a qué grado? 180. ¿180 cuánto tiempo? Pues aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos. Hay que ir mirando también el tamaño de la verdura. Esto es un poco, pues depende. Y que puede ser que te pase y se te quede en nada, claro. Eso es. Vale, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde está el aceite para coger el escudo? Sí, pues vamos a fíjate, porque la tenía encendida para qué, ¿eh? Sí, mira bien. Y está muy caliente. Sí. Vamos a hacer aquí la guarnición, una guarnición que le vamos a hacer unas patatitas. Sí. Con sus ajitos salteados. El caldito lleva dos horas y cuarto. Vamos, estábamos en más madera y ya estaba hirviendo el caldo. Fíjate, estaba llena y mira cómo por dónde va. Fíjate si tiene el chiquillo gana de que salga bien la cosa. Desde más madera está hirviendo el caldo, nene. ¿No ves? Las patatas que las vamos a dejar con la piel y todo, ¿eh? Sí. ¿Este qué tipo de patata es? Esta, la patata nueva, pequeñita. De acuerdo. Estas vienen muy bien para cocerla en el microondas. Vale. Y se hacen muy rápido. Yo es que lo utilizo poco y además es que lo de la onda y esas cosas que no se usan. Estoy por quitar el microondas, fíjate. Yo la verdad que... Pues sí, listo. Sin la leche y los biberones. Aquí no se llama Jesús, ni está catarrado y me dice que sí, claro. Nunca hemos tenido microondas y hemos vivido el cacito para la leche y punto. Pero bueno... Pues ahora es como que no podemos vivir sin él. Pues es una tontería, a mí no me gusta porque... Bueno, pues me aguanto. Microondas sí o sí. Bueno, el ajito dorado es lo que hay. El ajito dorado, las patatas las salteamos un poco. Sí. Así, que cojan bien. Y quieren que salten y todo. Que cojan bien el saborcito. Y mientras vamos haciendo aquí un macerado con zumo de limón. Muy bien. Ahí. Qué fuerza tienes, hijo. Sí. ¡Uf! Una cosa. Coge el limón y mira, y me llora. Tú sabes un truco, hablando del microondas, ¿sabes un truco para que saques mucho zumo? Meterlo un poquito en el microondas, los limones o la naranja. Que no me gusta el microondas. ¡Ofu! Bueno, pues no lo metáis. Te lo voy a quitar. Ya lo he quitado dos veces. Y lo he metido en un sitio y me lo han sacado. Vinito blanco. Vinito blanco bueno del suegro de Rocío Alba. Lo vamos a poner caro. Como los mejillones. Y lo dejamos que hierva un poquito. Vale, hijo. ¿Hasta que se consuma todo? Sí, por lo menos la mitad. Ya acuerdo. El zumo de limón que hemos puesto aquí. Sí. El ajo bien picado. Bien. Finito. Como para un relleno de algo, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Un poquito de perejil. Un poquillo de perejil. Bien. ¿Es tuyo fresco, hijo? Sí. Bien. Sí, sí, he recuperado. He recuperado el perejil, que se recupera muy fácil. Hombre. Eso por ahí. Y ahora lo que hacemos. Las chuletitas. Ah, bueno, espera. Aceite de oliva. Ah, ¿también le echas al macer ahí? Sí, 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 sí. Ay, yo no lo hacía, fíjate. Muy bien. Ahí. Esto está. Hay que ponerlo ahora al máximo. Estas chuletas están muy bien. ¿Se podría hacer, por ejemplo, con chuletas de cabeza de... Sí, sí, sí. Con cabeza, con filetitos de lomo. Que sale que es muy sabrosa, ¿no? Eso es. Las chuletas de cabeza. O con chuletas de agujas de ternera, se puede hacer de lo que sea. Pues yo creo que de aguja y de cabeza es lo mismo. Sí, pero bueno, está la de ternera y la de cabeza de cerdo. Yo estoy hablando de cerdo. De cerdo, sí, lo mismo. Vale, de acuerdo. Bueno. Y para saber que la carne está en su punto de maceración, ¿tienen que pasar unos días o cómo? Bueno, esto va a depender un poco del tiempo que tengamos. Va a pillar mucho sabor porque fíjate que es zumo de limón, ajo, sabor es muy fuerte. En un ratito que lo vamos a tener aquí va a pillar sabor. Que os gusta fuerte, fuerte, pues cuanto más tiempo se empieza a curar un poco la carne. Sí. Se queda un poquito blanquita y está bueno también. No pasa nada y está buena. Ya iba a depender un poquito. Vale. Lo dejamos ahí que se macere un poco. De acuerdo. Esto por aquí. Un rato, 20 minutillos o menos. Sí, bueno, nosotros lo vamos a tener 3 o 4 minutos, pero que... Vamos, incluso un minuto y medio. Y va a coger el sabor sí o sí. Sí, no cogerlo, lo va a coger. Vale. Ahí, fíjate, ya está reduciendo. Sí. Y ahora lo único que nos queda es echarle un poquito de caldo. Sí. Un poquillo de caldo y que siga. Exactamente. Reduciendo y yo leo el primer cartón. Eso es. Esto de estar sincronizado no es ni normal. Picar, voy a leer el primer cartón. Picar parte del ajo y mezclarlo con el zumo de limón y un poquito de perejil picado. Verter sobre las chuletas y dejar macerar. Colocar en una bandeja el pimiento, la cebolla, el tomate y la ñora. Untar con aceite y salpimentar y, claro, y hornear. Partir las patatas por la mitad, saltearlas con el ajo laminado, añadir el vino y cubrir con un poquito de ese caldo que lleva desde el día hirviendo. Y lo dejas cocer, una chispita. Ahí está, cada uno en su sitio. ¿Qué haces con el caldo? Quitarlo porque... Ya estás harto del caldo hirviendo. Desde las ocho de la mañana, pues, está dando cosas. No, más madera empezamos a las diez. Con más madera, si no te importa. Aquí, a cada uno lo suyo. Que haya cogido cuatro en Madrid, no quiere decir... Qué simpática, oye, mira qué simpática. Ese miércoles, ¿qué? Ese miércoles santo, ¿qué pasará, señores? Yo tengo que trabajar menos más. No puedo ni verlo. Te va a venir mejor. Te va a venir mejor. Bueno, vamos a lo que vamos. Qué bien se te ha quedado. Lo hemos pelado, o sea, lo suyo. Pero para que no cueste trabajo pelarlo, o lo dejamos en el horno, cuando ya le quede un poquito cerrado, que con el mismo vapor que se quede, ahí se quede, o lo sacamos y lo tapamos con papel fin la placa, o lo metemos en una bolsa y lo cerramos. Vale. El caso es que se quede con el vapor para que no cueste trabajo pelarlo. Yo lo he pelado en un pipa. En un momento, fíjate. Sí, mientras yo leía ya, oye, que es limpio como el suelo. Y ahora, adentro, sí, el tomate. Los tomatitos, el pimiento, la añora. Bueno, yo puesto aquí mucha añora, vamos a poner una de más que si no da mucho sabor. Y la cebolla la vamos a poner media también. Sí, que es muy grandona, ¿no? Es muy grande. Le da mucho sabor, sí. Ahí, me encanta el sabor de la verdurita asada. Sí, a mí también. Bueno, el caldo que va para adentro, todo el jugo. Recordamos que ese juguito es de lo que ha sobrado la verdura. El aceite. Con aceite, sal y pimienta. Sal y pimienta, nada más. Vale. Esto por aquí. Ahora le ponemos un poquito de... Picatostillo. De picatoste. De picatoste. Así. Y un poquito de almendra. ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas llevaré yo sin tomar picatoste? Pero dulces. Picatoste. Picatoste. Dulces, ¡bu! Me los hacía mi abuela. Con vino. Vino y azúcar. Por eso, por eso. Y los pasaba por vino una chiquita. Yo creo que estaba hablando de eso. De eso, de eso mucho tiempo. Bueno, vamos a ir titulando. Y de los normales, pues décadas también. Mientras vamos a hacer el aceite por aquí. Un poquito de aceite porque ten en cuenta que ya... Aquí, ¿qué vas a hacer? La chuleta. Ah, sí, es que digo yo, es que paso, me he perdido ya. La chuleta. Que la teníamos macerando con tomo de limón, el ajito, el perejil. Muy bien, muy bien. Y ahora, bien caliente. ¡Ole! Ahí. Anda que no. Importante, que esté bien caliente la sartén. Que no se cueza la carne. Que la carne se dore, se haga bien, se hace bien. Claro, es que eso no lo hacemos en casa, creo yo. Eso de poner la sartén que esté caliente, no lo hacemos en el momento. Es que si no está caliente, la carne se te va a quedar, va a soltar todos los jugos y se va a cocer. Y se va a quedar muy seca. Blancurria. Exactamente. Suelta y dice, ¿cuánta agua suelta? No, es que lo hacemos mal, ¿verdad? Exactamente. Hombre, a no ser que la chuleta sea descongelada y siempre te va a soltar agua. No le doy la vuelta todavía, ¿no? Un pelín. Un pelín. Mira, ve, míralo. No. Un poquillo, ¿no? Un poquillo, sí. Fíjate la salsita, la pinta que está cogiendo. Esto es parecido a la salsa romesco catalana. Sí. Que se hace con los pimientos romescos, es muy parecida. Que se le hace con los repellons aquellos o algo así que yo comía. Sí, bueno, lo utilizan para muchas cosas. Sí. La salsita huele estupendamente, es una maravilla. Esta salsa viene estupendamente para todo. Venga, dale la vuelta. Ahora sí, ¿no? Fíjate el doradito. Y se queda estupendamente. ¡Ay, que me he pegado un pellico al revés! No, es que yo nunca he utilizado lo de los cubitos. Las pizzas esas tienen... Bueno, que tiene más... No, estaba yo pensando, qué difícil es en la tele hasta darle una vuelta a un filete. Estaba yo pensando. Pues más es con esas pinzas porque te pega el pellico. Con los facilitos que hay en tu casa, ¿eh? Es verdad, es verdad. La quita el mono y no se da la vuelta. Incluso con la mano. Con la mano. Bueno, le hemos tomado un poquito de perejil. Sí. Y dejamos que sigan cociendo, que ya le queda poquito. Las podríamos tapar también con una tapadera y también se hacen antes. Pero con agujerines, tapadera de agujerines. Pero sí, fíjate, sin tapar lo bien que se vea en la cámara. Vale, mira, te lo voy a leer. Fíjate, por ser buena gente. Dorar la chuleta en una sartén con un poquito de aceite. Sacar la verdura del horno, triturar con el pan y la almendra y luego lo reserva. Y añade las patatas y el perejil, que no se te olvide. Las patatas y el perejil. Pues me parece estupendamente... Mira, qué plano de verdad. Esto hay momentos en los que yo lo necesitaría. Pero ese plano es Javi, eso no es la cocina. Bien, es Javi. Pero efectivamente que da mucha alegría. Bueno, esto está ya importante. Sí. Que esté hechita, que esté bien hecha, pero que no se pase. Yo leí cuatro chuletas, tú solo has puesto dos, por tanto hoy solo come uno. Solo come uno, aquí le damos a comer a uno. Bueno, pues luego veremos a ver a quién le toca. Bueno, ponemos las chuletas aquí. Muy bien. Si te parece, te dejo emplatando. Venga. No recuerdas lo de mañana, que yo me tengo que poner la bata de cola, ¿vale, cariño? Venga, hijo. Bueno, pues aquí terminamos. Ponemos las chuletas en el centro, las patatitas que están ya. Así. Alrededor. Mañana, mañana vamos a hacer postre. Mañana no está con postrecitos riquísimos. Vamos a hacer unos aldres. Relleno con plátano, manzana, una salsita así como con leche en condensada. Riquísimo. Y ahora, mira, ponemos unos puntitos así de la salsita que hemos hecho de pimiento asado. Esto por aquí. Y perejil. Un poquito de verde. Y ya está. Las chulotitas de cordero. Gracias por ver el video.